En la otra trinchera, Hillary Clinton estuvo acompañada por primera vez en un acto de campaña por la esposa del presidente Barack Obama. Como ya lo ha hecho en otras ocasiones, la primera dama de los Estados Unidos expresó su respaldo a Clinton y dijo que está preparada para ser la presidenta del país más poderoso del mundo y en gran medida porque es mujer. Y así, Michelle Obama pidió el apoyo para la candidata demócrata. Justo porque no votó por ella, y eso es exactamente lo que su oponente esperaba que suceda. Es la estrategia, para hacer esta elección tan mal y tan mal que no queremos ninguna parte de la elección. La dignidad y el respeto para las mujeres y las mujeres es también en la elección en esta elección. Y yo quiero agradecerle a la primera dama por su eloquente, poderosa defensa de la base de la base de la base de la base.